¡Pero en mi tierra quiero volar! ¡Adiós, adiós, California! ¡Dejo chico y flor! ¡Me llevaré por recuerdo! ¡Porque a mi tierra me voy! ¡Pues aunque tengo dinero! ¡No sabéis ver dónde estoy! ¡Adiós, adiós, Colorado! ¡Nevada y morro! ¡Adiós se dice de mojado! ¡Este impacto de su muro! ¡En los campos de Anistona! ¡Madridas de Nueva Tierra! ¡Estás esperando! ¡Me siento lindo! ¡Corazón mismo! ¡Me voy a ir! ¡Soy el mojado! ¡Hasta ahora la mano! pero en mi tierra quiero vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!